Y el título del comentario de hoy es Hablen menos y vacunen más Si pudiera hacerle una sugerencia al gobierno nacional y al gobernador de la provincia en particular les diría que hablen menos y vacunen más A pesar de que hace más de un año y ocho meses que asumieron Alberto Fernández y Kicillof también el propio Kicillof está en campaña permanente desde hace más de dos años cuando Cristina lo puso con el dedo de candidato para gobernar la provincia más grande de la Argentina Parece un chiste El ex ministro de Economía inauguró el CEPO como ministro de Economía Pagó carísima la deuda con el Club de París Todavía la estamos pagando Todavía la estamos pagando Y dejó de medir la pobreza Dijo, es estigmatizante medir la pobreza Y Kicillof, cuando vos prendes la tele o la radio no abre la boca si no es para echarles la culpa de todo a Macri o a María Eugenia Vidal Aunque en verdad hasta los intendentes peronistas con los que muchos periodistas hablamos dicen que está resultando peor gobernador incluso que el propio Daniel Scioli Su discurso, el de Kicillof, de tono chillón propio de asambleísta universitario no está siendo útil ni para reducir la inseguridad ni para amortiguar la pobreza ni la falta de comida Atención En el conurbano falta comida Cuando Daniel Arroyo Ministro saliente dice que cada vez hay que mandarle más alimentos a los comedores es porque falta comida Es más Todavía le debe Kicillof a la sociedad una explicación argumentada de por qué mantuvo cerradas las escuelas cuando la ciencia en el mundo y en la Argentina también ya había determinado que no son lugares de super contagio Sus asesores electorales le dicen que se cuelgue del voto vacuna a pesar de que su distrito es el que más dosis tiene en stock es decir, sin aplicar Es que el peor de todos sus fracasos ha sido lo que dimos en llamar hace tiempo el sistema paralelo de vacunación electoral K con vacunatorios exploteados con su cara la de Cristina la de Alberto y con la decisión irresponsable de no utilizar la mayoría de los 1700 centros de salud de cercanía que tiene la provincia y todo por no hacer partícipe de la campaña de vacunación a los intendentes de la oposición Kicillof un león haciendo autobombo ¿se acuerdan de la publicidad? un león vendiendo durax Kicillof un león haciendo autobombo llegó a decir un domingo por esta radio que la vacuna rusa la había conseguido y comprado él así en primera persona del singular como si fuera el Estado mismo él si fuese cierta semejante afirmación me atrevería a pedirle ya que consigue vacunas él mismo que apure el segundo componente de la Sputnik V en vez de comparar la primera dosis de la vacuna como lo hizo con la antitetánica dijo Kicillof no es una es como la antitetánica ¿viste? ¿viste como el refuerzo de la antitetánica? estamos esperando eso mamita y ya que está Kicillof también podría aclarar a los argentinos y los bonaerenses porque todavía hay más de 11 millones de dosis sin aplicar en el país y la mayoría en la provincia de Buenos Aires a pesar de que están compradas entregadas y distribuidas hablen menos hablen menos paren con el autobombo dedíquense a bajar la inflación la inflación que incorpora al mundo de la pobreza a miles de bonaerenses cada día y sobre todo vacunen más porque esto no es una cuestión dialéctica típica de un centro estudiantil ya murieron más de 105.000 personas desde que la pandemia comenzó y a Cier se registraron 475 nuevos fallecimientos a pesar de la propaganda oficial y a pesar de los dichos de Daniel Goyán quien afirmó sin ponerse colorado que la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires está siendo muy exitosa que la campaña que la campaña de la propaganda oficial de la propaganda oficial